¡Suscríbete al canal! Entrevistas vividas, inspirando a todos Esneos, bienvenidos a tu programa hoy Esneos, bienvenidos, tu voz, nuestra voz Risa y pasión, historia sin miedo En cada palabra, un nuevo deseo Sueños que se alzan, podcast, conversaciones reales Así avanzamos Esneos, bienvenidos a tu programa hoy Esneos, bienvenidos, tu voz, nuestra voz Hermanos, que el Señor les bendiga Estamos en nuestro podcast número septuagésimo cuarto Te hicieron caso, te hicieron caso ¿Qué? Te hicieron caso Chacho, esta iglesia obedece Estamos aquí con el pastor y Adriana Que vamos a estar tocando un tema muy especial En específico, el hecho de cómo nos deberíamos preparar O si nos deberíamos preparar Antes de hacer alguna oración Pero antes de eso, quisiera preguntar ¿Qué tú piensas en sí que es la oración? O si tiene algún lugar específico dentro de tu vida ¿O qué significa para ti personalmente? Ok, ¿cuál de todas? Las preguntas Yo hiciste tres ¿Qué significa la oración personalmente para ti? Mira, primero Nosotros somos así, ¿verdad, Mele? Esto es el día a día de nosotros Él hace preguntas y yo contesto así Lo único que ahora invitamos a Adriana Hola, Adriana ¿Cuál fue la pregunta, Mele? Que me perdí ¿Qué significa la oración para ti personalmente? ¿O qué significa la oración para mí? ¿Qué significado tiene o peso dentro de tu vida? ¿Significado o peso en mi vida? Cualquiera de las dos Lo que quieras decir Ok, ok, ok Pues miren, lo que pasa es que una cosa es el significado para mí Otra cosa es lo que la Biblia dice que es la oración Y otra cosa es cuál es el peso que yo le pongo a la oración Así que probó que yo le veo tres preguntas ¿Ve? Este, bueno, la primera ¿Qué es la oración? Pues nosotros generalmente decimos que la oración es Hablar con Dios Hablar con Dios Y eso no es el todo Porque sí hablamos con Dios Pero orar no solamente es hablar con Dios Porque hablar, por hablar, pues implicaría mover sencillamente la boca y decir lo que sea Cuando nosotros oramos, no solamente hablamos Nosotros adoramos Y se supone que cuando yo hablo contigo yo no te adoro Yo no digo alabado sea el Imelec ¿Ve? Por lo tanto, hablar con Dios no es hablar con Él Porque tiene que haber adoración Tiene que haber rendimiento Y tiene que haber peticiones Y aunque tú sí me pides a mí Este, y demás Y yo también, yo también te pido a ti Pero eso no es orar Por lo tanto, orar es mucho más allá Que simplemente hablar con Dios Segundo ¿Qué es? ¿Cuál es el valor que yo le puedo dar? Pues es mucho Generalmente, ¿verdad? Yo busco orar Y generalmente lo busco hacer en momentos a solas No me gusta hacer lo que la gente me vea Me gusta hacerlo bien a solas Y me gusta hacerlo de una manera que yo me sienta cómodo Porque generalmente como que lloro Como que me rindo Como que ocurre una cosa mía Que no quiero que sean tan, ¿verdad? Públicas Y lo hago Por eso el peso es bastante fuerte Porque me desbordo ante el Señor Amén Y, ¿verdad? La oración Como habías dicho Es hablar con Dios Pero eso es Es kind of the short answer Es la manera corta de decir Ahora cambiamos de lenguaje Mantente en el español Mantente en el español Voy a intentarlo Lo que hago es que lo digo en inglés Y después en español Dale Se me olvidó que dije Puñito, puñito Dale Pues la oración No es Como habías dicho Exclusivamente Solo hablar con Dios Por las razones que diste Que tú no me adoras a mí Ni yo tampoco a ti Porque no estás hablando Con cualquier persona Está hablando Dentro del contexto bíblico Con tu Señor Exacto O sea, de manera que un sirviente Habla, ¿verdad? Con su Señor Así mismo nosotros Pero a la misma vez El Señor nos llama a su amigo O sea De esa manera No está Ni contradiciéndose El hecho de que Él sea nuestro Señor Sino que también He goes down Hasta llamarnos amigo Y en ese sentido También podemos hablarle al Señor Como yo hablo contigo Pero también con ese respeto De que Él es Dios Y también con esas partes De que Él necesita No necesita Yo necesito adorarle Y necesito también Darle mis peticiones Y darle mis cargas Más que nada Porque yo no le doy mis cargas A un amigo ¿Por qué? Porque entonces Él con sus propias cargas Imagínate Va a cargar lo mío Y lo de Él Pues se lo doy a Dios Que a Él no le pesa Que Él sí me puede Ayudar con eso No sé si Seguro A Adriana Le voy a decir algo Respondiendo a la pregunta De Melet De qué significa La oración ¿Cuál de las tres? La que significa Oración para mí Este Pues a mí me gusta Hablar con Dios Como si fuera Mi padre ¿Por qué? Pues un padre Amoroso Un padre corrige Un padre Tú te puedes acercar Con confianza Pero también le debes Un respeto Porque no es tu amigo Es tu papá Este Y por eso Cuando lloro Me gusta Verlo de esa forma Como estoy hablando Con mi padre Por ende Mi padre celestial Este Por ende Le debo un respeto Y reconozco Y reconozco Que Al ser mi padre celestial Por ende Es que Tengo que adorarle Este Y Básicamente eso Lo veo como Como Estuviera hablando Con mi padre Muy bien Se me apagó Pues Entonces ¿Verdad? Eso Nos trae La segunda pregunta En sí De las primeras Que Estaban allí Ya Escritas Que ese De hecho De que Si nosotros Nos deberíamos Preparar Para orar Y Bajo esa Definición Que tú Ya diste Del hecho De orar Necesitamos Saber ¿Verdad? Si eso es algo Que tú te preparas Para hacer O eso es algo Que Decidiste orar Vamos a orar Así en el momento Muy buena pregunta Pues mire Como Cuando Jesús Fue al templo Y vio Los mercaderes Que estaban allí Y estaban haciendo Y los sacó Y demás ¿Qué fue lo que Él dijo? Que su casa Será llamada ¿De qué? De oración Y generalmente Nosotros miramos El templo Y cuando miramos El templo Lo menos que pensamos Es que el templo Es para Orar Nosotros lo que decimos Es Yo vine a la casa De Dios Para Adorar Y Jesús dice Tú vienes para el templo Para Orar Porque como Nosotros hemos creído Que orar solamente Es Hablar con Dios Pues Por eso Lo hemos reducido A que no venimos A orar Venimos a adorar Pero la oración Es Adoración Y tiene esa parte Por lo tanto La pregunta es Si nos debemos De preparar Para orar Pues por eso Nos preparamos En los devocionales Cuando nosotros Hacemos los devocionales Nosotros decimos Estamos adorando Pero es el comienzo De la oración De la iglesia Del corozo Es la manera En que nosotros Comenzamos A orar Como grupo Como iglesia La Biblia dice Cuando comience Diga Padre nuestro Que está en los cielos Santificado Pues cuando nosotros Empezamos a cantar Y adorar Y los músicos Y demás Es la manera De comenzar Lear al Señor Una oración Y decirle Como iglesia Escucha Mi oración Como iglesia Y seguimos Adorando Y seguimos Por lo tanto Eso creo que Contesta la pregunta De que si nos debemos De preparar Si Y más cuando Adoramos Como grupo O sea Cuando oramos Como grupo Hay que prepararse Porque nuestra oración Tiene que ser el reflejo De lo que estamos pidiendo Y por eso El que se para aquí A cantar Tiene que no solamente Estar conectado Con el cielo Sino con Lo que la gente Quiere pedirle a Dios Por eso es que Cuando se logra hacer Que hay una conexión En el que Está adorando Y la iglesia Todo el mundo Llora Y como diría Manuel Amoco tendido Este Porque hay una conexión Entre Emanuel ¿Tú dices eso? ¿Tú dices eso? Ah pues me lo inventé Este Y usted lo va a notar ¿Verdad? Los que siguen La iglesia Los podcast Y todo lo demás Usted va a notar Que llega un punto dado En que Emanuel empieza a llorar Pero Usted nota Que Él no es el solo Que llora ¿Verdad? Emanuel está allí Está incómodo Lo sé Pero Nada Este No solamente Él va a llorar Sino que usted nota Que la iglesia Empieza a llorar Y no estamos llorando Porque Emanuel Está llorando Es que Emanuel Pudo Porque eso no todo el mundo Lo puede hacer Pudo conectarse Con la iglesia Y encontró Lo que la iglesia Quiere pedir Y como iglesia Lo estamos pidiendo Y cuando Se logra eso Hay una presencia De Dios Increíble Yo no sé Si ustedes recuerdan Jesús Cuando estaba En el Getsemaní Le dio a los discípulos Que no habían podido Orar con él Ni siquiera Y esa oración Era una oración En grupo O individual Había llamado Múltiples discípulos Así que en grupo Era una oración En grupo Ahora Quien se debía De unir A él Los discípulos Se unían a él O él a los discípulos Que él era Lo que le estaba pidiendo Que los discípulos Se unieran A su oración O que él Se iba a unir A la oración De los discípulos Los discípulos A Jesús Exactamente La idea era Que los discípulos Se unieran A la oración De Jesús Y cuando Jesús Pidió Intercedan por mí Los discípulos No pudieron Interceder Y esa es La moraleja De ese momento Y es que El hombre Cuando Dios Pidió Únanse A mi petición El hombre dijo No Pero Cuando siempre Oramos Dios siempre Intercede Se une A nuestra oración Y Ese es el entendimiento Que debemos de tener De que cuando oramos El Señor está Así que Contestando tu pregunta Nos debemos de preparar La contestación A eso es Un supremo sí Y Y te debes de preparar Hasta físicamente Hay personas que dicen Fíjate Yo oro Acostado Porque Dios Nos escucha Acostado También podemos orar Parado Yo oro así Yo oro asado Pero la realidad Del caso es que ¿Verdad? Asado no No ore Lo que me refiero Es así Te escuché Pastora Este Pero la realidad Es que nos debemos De preparar Para orar Nos debemos De preparar Para orar ¿Cómo? ¿Cómo? Pues Literalmente Tienes que tomar Un momento En que tú dices ¿Cómo yo voy a orar? A veces cuando oramos Acostado Es porque No nos preparamos Para orar Fue algo Que se dio Y Nos vino a la mente Y dijimos Ay Se me olvidó orar En otras palabras No te preparaste Para orar Y como no te preparaste Para orar Decidiste ¿Qué? Orar acostado Y en eso dijiste Dios también así Me escucha Pero no hubo preparación Y la falta De preparación Nos lleva Me voy a convertir En gringo A lacking Nos lleva A A no hacer El estándar Que debemos De llegar Y el estándar Que debemos De llegar Es de humillación Y para humillarnos Nos tenemos Que preparar Y por eso es Que hay que tomar Tiempo Para eso Y No debe ser algo Como que Ay Se me olvidó Tiene que ser algo Que de verdad Tomes momento Tiempo Y digas De tal hora A tal hora Voy a orar Y para eso Pues vas a tener Tu esquinita No sé Cuántos hermanos Tienen sus esquinas Hay pocos hermanos Que tienen esquinas Se supone Que usted tenga Su esquina ¿Verdad? Si usted es De los que ora Tenga su esquina Y eso habla De preparación Porque Mire que interesante Si yo voy a cocinar ¿Dónde yo Tengo que cocinar? ¿En dónde? En la cocina ¿Por qué en la cocina Adriana? Ahí tiene la estufa Tiene la nevera Tiene todos tus materiales La comida Que vas a cocinar Porque te preparaste Y preparaste Un cuarto Para hacer algo Que es esencial A tu vida Que es Comer La pregunta es ¿Cuán esencial Es la oración? Y si la oración Es esencial Porque no le tenemos Un lugar No le tenemos Un lugar Porque no lo vemos Como algo esencial Y vuelvo a lo mismo Jesús dijo Esta es mi casa Y será casa De oración Por lo tanto Este lugar Es el lugar Preparado De todos Para todos Para hacer Oración Así que hay que Prepararnos Hay que prepararnos El altar Este lugar Que está aquí Es un lugar Para Orar Recuerdo que Cuando lo estaban Preparando Recuerdo Como ahora Cuando lo estaban Preparando Varias personas Comenzaron A arrodillarse A lo que Era madera Todavía Para ver Si iba a ser Cómodo orar Y lo recuerdo Como ahora Arrodillarse Y hacer No, no Y un poco Más alto Porque era Buscando comodidad Porque siempre Se pensó Que esto No era una Plazoleta Para que la gente Nos viera Esto era un lugar De orar Este es el lugar Seleccionado Para orar Allá El lugar Seleccionado Para sentarnos Este es el lugar Seleccionado Para orar Así que tiene que haber Lugar Y si nos tenemos Que preparar La tiré Como que muy larga No, pero Pero así Contestaste Varias preguntas Ay ¿Las contesté No? Mire mi hermano Es que ellos Me envían las preguntas Pero yo no las leo Yo le digo Que yo no las leo Porque a mi me gusta Contestarlas en el momento Espontáneo Si, espontáneo Estás acostumbrado Exacto Porque tengo Alguien que me pregunta Todos los días Que no lo quiero mirar Papi te pregunto Pero dentro de lo que es La oración Casi nunca lo vemos De algo De que Ok, voy a tomar De aquí a hora A aquí a hora Para orar ¿Verdad? Y eso se llama Separar el tiempo Para el Señor Pero más que nada La gran mayoría Del tiempo Se hace O espontáneo O porque Tuviste un momento Tiempo libre Y decidiste orar Pero de esa manera Te pregunto No pudiéramos También orar No necesariamente Separar Totalmente el tiempo Si estamos Ocupados Por ejemplo Si estás guiando En la carretera Por ejemplo Si voy de aquí a Caguas Son casi dos horas Pues para En ese tiempo Si no pudiera También poner música O meditar O orar Durante Ese momento Seguro No, todas esas son opciones Pero esas opciones Demuestran falta De preparación Lo ideal es Que Si tú tienes que hacer Algo durante el día Te levante Antes para orar Diga Ok O yo me tengo que levantar A las seis de la mañana Porque me tengo que ir A las siete Pues me tengo Pues la pregunta es ¿Cuál es el tiempo Que seleccionaste Para orar? Como no seleccionamos Tiempo No nos levantamos Más temprano Para orar Y lo que hacemos Es que lo seguimos Porque nunca seleccionamos El tiempo ¿Y qué es lo que hacemos? Pues cogemos el tiempo Donde Estamos Pues en el casco Y empezamos a orar Ahí Y señor Yo te doy gracias Mira este loco Que clase De corte hizo Señor Ten misericordia Porque mira Que gente Más Tegible Hay en la carretera Y entonces Cambiamos la oración Y después pasa un pichón Y mira el pichón Ay señor Orarme como un ave Yo quisiera volar ¿Cuál es el versículo bíblico Que habla que quiero volar Como un ave? Yo sé que hay uno O era como mariposa Ay mira Berlinton Que bonito Mira abrieron uno Que chévere Y entonces No es dedicado No es dedicado No es dedicado Y como no es dedicado El señor Nos sigue preguntando Lo mismo Puedes orar Conmigo una hora Te puedes unir A mí Aunque sea una hora Nos sigue preguntando Lo mismo Este en el mismo lugar De lamento En el mismo lugar De dolor Preguntándonos ¿Puedes estar conmigo? Un momento Conmigo Y aquí es donde Viene el asunto Que nosotros Tomamos momentos Para orar No cuando Jesús Está en el Getsemaní Es cuando nosotros Estamos en el Getsemaní Mientras nosotros No estamos En el Getsemaní No oramos Pero cuando Somos nosotros Los que estamos En el Getsemaní Que estamos en el dolor En el lamento En la angustia Ahí es que nosotros decimos Señor gracias Por estar conmigo Él estaba en el Getsemaní Fue que tú nunca Llegaste a Él Hasta que entendiste Que ahora te toca A ti el Getsemaní Hasta que no podamos Hacer ese balance No entendemos Lo importante que es orar Orar es cosa De todos los días Y es cosa De mantener La constancia No sé si me expliques Iglesia me expliques Amén Amén Hay dos o tres colorados No sé si Que le está subiendo La presión O que estoy hablando Muy rápido Pero cualquier cosa Me avisa ¿Iba a decir algo Ya Adriana? Sí Que quiero Quiero añadir Que la forma En que yo lo veo Prepararse para orar Antes de tú prepararte Tienes que estar Comprometido A lo que vas a hacer De la misma forma Que tú te comprometas Para llegar temprano Al trabajo A la universidad Al estudio Comprometerte A sacar tu tiempo Con Dios O la misma forma Que tú Por ejemplo Los que lo hacen Hacen ejercicio Este Como que Como que tú lo haces También o que no Lo haces Ah que no Ok 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 Este Los que hacen ejercicio Que tienen su rutina Tienen Sacan su tiempo Y se cuidan Tanto En el gimnasio Como fuera del gimnasio Este Que es verdad Que igual que el compromiso Que ellos tienen Y que tú tienes Para Tus responsabilidades Pues tenerlo Para Dios El Dios Es más importante Que las cosas De aquí de la tierra Porque no te comprometes Para Dios Seguro Y no solamente Es que Lo hacemos Porque Dios Es importante Es que Sin Él No podemos vivir Mire Pregunto yo ¿Cuántos de nosotros Hoy buscó oxígeno? Oxígeno Buscó oxígeno Y dijo Fíjate Me tengo que Levantar temprano Porque tengo Estoy bajito De oxígeno El oxígeno llegó Simplemente Lo único que tuviste Que hacer Fue Respirar Bueno Y si sufres Sinusitis Primero tuviste Que limpiarte Para luego Entonces Respirar Un chiste pastoral El email El jíguete Este Entonces pues La pastora Está allí Temblando Entonces Pues el oxígeno No lo buscamos Pero el oxígeno Es esencial Para vivir Entonces decimos Que la oración Es esencial Para vivir En cambio No respiramos No respiramos Y la razón Porque no lo vemos Lo esencial Es porque La oración No le da aliento A tu cuerpo Le da aliento A tu espíritu Y hay gente Que están viviendo Con su espíritu Debajo del agua Sin respirar Y están muertos Completamente muertos Llevan meses Sin respirar Y luego Dicen ¿Por qué será Que mi vida Es así Mira que esto Y aquello Y lo otro Y es Porque su espíritu No ha sido vivificado Tiene que ser vivificado Y vivificado Significa Volver a vivir Volver a vivir ¿Cómo? Respirando Hay que respirar Inclusive cuando Nos da un ataque Al corazón O algo pasa Los partes De los primeros auxilios Es dar ¿Qué? Respiración ¿Verdad? Es parte de Y después Convulsión ¿Cómo se le llama eso? CPR Pero cuando Le hacen así Al pecho Chest compressions Compresiones Exacto Y hay que hacer eso Y no lo hacemos En nuestra vida espiritual Hay gente Que viene los domingos Para que le hagan CPR Y para eso Vienen los domingos Porque estuvieron Todas las semanas Sin respirar Y llegan los domingos Para que Y después Dices Ay que bueno Me siento bien Tuviste toda la semana Sin respirar Y por eso Es que después Decimos La iglesia Es el hospital Bueno el hospital Y casi se ha vuelto Sala de emergencia Porque es el lugar Donde solamente Lo único que hacemos Es volver a la gente A la vida Con CPR Para mantenernos vivos Hay que respirar Durante la semana Esa es la manera Hoy vine bien pastoral ¿Verdad? Amén pastor Es parte ¿Verdad? Fue verdad Dentro de lo que Estabas diciendo O sea No solo es Necesario El hecho de orar Pero también La constancia Dentro de la oración El hecho de estar Siempre conectado ¿Verdad? Y con eso Movemos a la otra pregunta Que ya casi la contestaste Pero La pregunta más bien Es cómo nosotros Podemos saber Que estamos Que estamos Bien preparados Para el hecho de orar O sea Porque No hay Algún cue Necesariamente Que te diga Ah ok Ya estoy listo Porque Quizá uno Ok Separe Me voy a levantar A las 5 de la mañana Para orar Pero A la hora De allí Que está Sentado O Sentado no Arodillado Para orar ¿Cómo sabes Que estás preparado Para orar? O sea Quizá no te salen las palabras O no sabes Dónde empezar O ya pasaron 5 minutos Te quedaste sin palabras Vas repitiendo lo mismo ¿Cómo sabes Que estás preparado Para orar? Lo que pasa es que La oración Es una disciplina Y todas las disciplinas Toman tiempo Camina un momento Líbele Ok Venga para acá Ahora camina para allá Uy Y si usted es ahí Algo chévere Emanuel camina Vamos a llamar A alguien más viejito Para que usted vea Cómo camina Emanuel ven para acá Camina No, no Pero ven acá Ven acá Ven acá Ahí vamos a ver A alguien más viejito Pero ahí no sale Yo creo Pero aquí Para que te vean los pies Y eso Camina para acá Camina para acá Camina Ahí Ok Ahora para allá Ok Ok Vamos a darle Un fuerte aplauso Emanuel Gracias Emanuel Gracias Ahora Si yo Fuera A mandar Al nieto de Débora A caminar Al bisnieto De Clary A caminar Pregunto yo Lo haría Cuántos meses Tiene Dos meses Tres meses Lo haría No ¿Por qué? Porque todavía No tiene La experiencia Necesitada No tiene experiencia ¿Qué más no tiene? Los motor skills No tiene la fuerza motora ¿Qué más no tiene? La capacidad motora ¿Qué más no tiene? La práctica La práctica Y para El caminar ¿Qué necesitas? Gatear Ok Gatear Muy bien Adquirir fuerza Adquirir fuerza ¿Qué más? Crecer Crecer ¿Qué más? Necesita guianza ¿Qué cosa? Guianza ¿De quién? Pues de los padres Muy bien Meli darte un fuerte aplauso Muy bien Necesita guianza De sus padres Él puede tener Toda la fuerza Puede tener Inclusive Todo Lo adecuado Para que sus piernitas Puedan caminar Pero si uno Que no O sea Una persona Que ya sabe caminar No lo toma Por la mano Y le empieza A dar los pasitos Y le dice Pasito Pasito Y lo va aguantando Y el nene Empieza a tambalear Pero como quiero La agarra Y sigue por allí Y eso lo va a hacer Constantemente Llega un punto dado En que En que el nene Lo va a hacer Lo otro es Cuando el nene Sigue caminando Usted va a notar Que los primeros pasos Se celebran O no se celebran Yo creo que Todo el mundo Lo celebra Todo el mundo Celebra Los primeros pasos Del bebé ¡Ey! Todo el mundo Le grita Hasta el nene Se asusta Porque por qué Le están gritando Y es porque Pues caminó Y demás Le pregunto yo ¿A cuántos de ustedes Cuando van caminando Por el supermercado Le aplauden Porque está caminando Y usted está caminando Y le dice ¡Ey! ¡Qué bueno! Nadie Ya no le aplauden Ya no le aplauden Porque se supone Que a la edad Que usted tiene Ya Camine Y una de las cosas Que no sucede Cuando se trata De los nuevos conversos Es que los que ya saben caminar Le enseñen A los nuevos A caminar Y es en eso Que nosotros Como viejos Pecamos Porque deber De enseñarle A los nuevos A caminar Y decirle Camina Y así se camina Y cuando ora Está al ladito de él ¡Ey! Y celebrarlo Te vi orar en el altar Te vi Te vi ¡Qué bueno! Así es Todo eso Celebrarlo Pero no lo hacemos ¿Y qué sucede? Que la persona Nunca aprende a caminar Nunca aprende a orar A los discípulos Una de las preguntas Que le hicieron fue Enséñanos a caminar Enséñanos a orar Porque te vemos a ti Y se lo dijeron Te vemos a ti orando Y te vemos a ti Ahora yo quiero hacer Lo que tú haces ¿Cómo lo hago? Y el Señor le enseñó Y eso es algo Que si no se da Entre los que ya saben ¿A cuánto le gusta orar? ¿Cuánto le gusta orar? Muy bien Algunos fueron como que Como que hicieron ¡Eh! ¿Verdad? Está bien Pero se supone Que usted ore Pero también se supone Que usted tenga Un amigo de oración Un partner de oración Compañero de oración Y ese compañero de oración Usted pueda compartir Las oraciones que usted tenga Pero también tenga Alguien joven de orar O sea Alguien nuevo Que usted le enseña Cómo orar Y eso lo hemos perdido Eso lo hemos perdido Antes era el pastor Cuando pasaba por ahí Y mandaba a todo el mundo Orar Y entonces uno Tenía que estar Ajodillado Y entonces Él pasaba por el camino Y te miraba A ver quién Estaba a jodillado Y quién no Pero la pregunta es ¿Verdaderamente Estábamos orando O era que Estábamos a jodillado Estábamos a jodillado No estábamos orando Muchos de nosotros No estábamos orando Es más Estábamos Escuchando a ver Cuando el pastor pasaba Ay por ahí viene Por ahí viene Señor Y después Ay Señor Yo mañana Tengo que ir a hacer esto Y volvías a lo mismo Porque estábamos enseñándole A la gente A cómo está arrodillado Pero no a qué decir Cuando tú le enseñas A alguien Tú le tienes Que enseñar Qué decir Y no ¿Verdad? Para darme en el pecho Jamás Pero los nenes saben Que hasta los otros días Yo toda la noche Me iba con ellos Al cuarto Repitan la oración Conmigo Y oraban conmigo ¿Verdad? Eso no era lo que oraban ¿Verdad? Pero oraban conmigo Y él es que está aquí Lo sabe Y oran ¿Por qué? Porque se supone Que yo soy el que digo Que es orar Pues ellos son niños Que se supone Que yo les tengo Que enseñar A orar Yo no puedo decirle Oren Oren Pero toma tiempo Con ellos Y oran Ahora que ya son Manganzones Manganzones grandes Manganzones ¿No entendí? Pues se supone Que ellos lo hagan Y ya no es Mi responsabilidad Ahora mi responsabilidad Es mirarlos de lejos Y preguntarles ¿Oraste? Mira Estás bien Ese tipo de cosas Porque ya la etapa De niño Pero De niño pasó Pero hay gente Que se convierte nueva Cuando se convierten Aunque tengan 60 años Son Niños Y usted tiene Que enseñar A orar Tiene que enseñar A orar Y eso no es solamente Un trabajo pastoral Es un asunto De todos los creyentes Tienen que enseñarle A otros creyentes A ser creyentes Y por eso es ¿Verdad? La pregunta ¿Cuál era? ¿Cómo sabe? Y ese es el problema No sabemos Cómo estamos preparados Porque Quien se Se supone Que te haya dicho Estás preparado Es otra persona Que ora No eres tú Porque Cuando tú preparaste El arroz Por primera vez ¿Quién te enseño? Ahora quizás Con la La cuestión Esta José No lo tira ahí Eso lo hace solo Y qué sé yo Pero se supone Que haya alguien Que te ayudara Y te hubiera dicho Mira estás al lado O esto O aquello Y te va dando tips Esa es la idea Para todo en la vida Es así Nadie Nace Enseñado En la oración Es lo mismo Entonces ¿Cómo yo sé Que yo estoy orando bien? Pues tiene que haber Otra persona Que ora Que me escuche Orar Se supone Que esa persona Que sabe orar Le diga Ora Yo te quiero Escuchar Ora Vamos ora Y si la persona Empieza No más fuerte Ay no No más fuerte Yo quiero escuchar Lo que tú estás orando Señor Santo Aleluya Señor Nos va a orar Nos va a orar Como Como esa persona Sabe Tiene que repetir La idea De que alguien Se convierta Y tú le dices Repita Después de mí ¿Sabes cuál es La idea Detrás de eso? Que la persona No sabe Y después De esa oración ¿Qué hacemos nosotros? Le hacemos Síguelo Si de primera Le dijimos Que no sabe orar Y ahora ¿Qué tiene que aprender? A orar Tiene que aprender A orar Por lo tanto Una persona Va a saber Que ya sabe orar Cuando el que Le enseñora Le diga Están listos Dale pa'lante Pero hemos perdido eso Y como lo hemos perdido Pues cada cual Ora Ahí a lo A lo que le salga Eso no puede ser así Perdón ¿Perdón qué? Hay un silencio Sepulcral Había dejado El micrófono apagado Yadiana No sé si quiere añadir algo Segundo ¿Qué? Segundo lo que Yo no lo conozco ¿Quién es ese? Segundo papi Que le doy Copy paste A lo que él dijo Copy paste ¿Qué? Ah ok Gracias No entendí muy bien Ah pues Con lo que habías contestado Esa analogía Me gusta El hecho de De compararlo Con alguien caminando Porque Tú no caminas En un día Y lamentablemente ¿Verdad? Bueno no lamentablemente Hay mucha gente Me incluyo Que se frustra Cuando no ven progreso En un día Y lamentablemente Ahora sí La vida no es así La vida se trata mucho De no solo experiencia Pero también De motor skills De cosas Motores Ya sean mental O físico ¿Verdad? Muy bien Que lamentablemente No toman más que un día Para Para tú poder lograrlo Y en lo espiritual ¿Verdad? Especialmente Quizás se nos hace más difícil Porque El hecho de orar Al principio No es Atractivo Porque como tú Diste Algo disciplinario Algo que tú mismo Te estás Restringiendo Restringiendo Tu tiempo Separando tu tiempo Y tu mente ¿Verdad? Dedicándoselo Al Señor Y cuando viene La hora De que vamos A decir Estamos Básicamente Obligados En una posición Donde tenemos Que analizar Nuestra vida Y analizar Que es lo que Dios Ha hecho para nosotros Y eso Quizás No es lo más Cómodo Para hacer Quizás No en todo momento Quisiéramos hacer eso Muchas veces En la bañera Nos ponemos bien Filosóficos Pero cuando viene Al momento De orar No nos viene Ese don De filosofía ¿Verdad? Y eso Como había mencionado Eso se arregla Simplemente Creando ¿Verdad? Ese No hábito ¿Verdad? Porque lo está haciendo Conscientemente Pero ese Ciclo De orar Y de siempre Especialmente Por la mañana Como había mencionado Pero no solo eso Pero también Tener alguien Al lado tuyo Que te pueda ayudar Que ya se para Caminar Dentro de la analogía Que estabas dando Porque si no Nos vamos a caer Muchas veces Vamos a hacer cosas Que no son Y ¿Verdad? No podemos estar Gastando nuestro tiempo En cosas que Son nuestros propios fallos Si se puede decir así O malinterpretaciones De nosotros De la Biblia O lo demás Porque allí Es el dead loop Donde tú estás siguiendo Lo mismo que tú dijiste Pero que está mal Que está el incorrecto Está intentando caminar Pero lo está haciendo mal Quizás está intentando Caminar con las manos No sé Pero dentro de la analogía Pero Lo está haciendo mal Y Eso sería difícil Intentar Caminar con las manos Porque la vida Del creyente Necesita Movimiento Mire amado El creyente Que no se mueve Se muere Punto El cristiano Que no se mueve Se muere Por eso es que Una de las cosas Que los cristianos Cuando vienen Cuando vienen a las cosas Del Señor Que deben de buscar Es En que Yo puedo Trabajar para el Señor Pero para trabajar No te puedes olvidar De respirar No te puedes olvidar De comer No te puedes olvidar De haciarte Tiene que haber Una serie de cosas Y ante eso Pues allí es donde Viene la oración La oración Es un asunto No solamente De mantenimiento Es que es necesario Para el movimiento Si no hay oración No hay movimiento Los milagros Más grandes Que pudimos ver En la Biblia Y se pueden ver En la Biblia Vienen Vienen después De una gran oración Y no necesariamente Larga Mire Lázaro Salió de la tumba Después que Jesús Oró El mar se abrió Después que Moisés Oró Milagro Tras milagro Elías Descendió fuego Del cielo Después que Él Oró No hay movimiento Si no hay oración Y nosotros Queremos Movimiento Sin oración Sin respirar No puede No sé si eso Te ayuda más Amado Me expliqué un poco Mejor Amén Si porque No Y el orar No es fácil Por lo menos Al principio No es fácil El hecho de orar Pero No todo en la vida Lo hacemos Porque sea fácil Porque eso se llama Ser un vago Y una de las cosas Que la Biblia dice Que no le gusta Son Los vagos ¿Por qué? Porque nuestra vida No se trata De nosotros mismos De qué yo puedo hacer Por mí O qué es lo más fácil Para yo hacer Tenemos que tomar La responsabilidad De que Hay una Si se puede decir así Ámbito ¿Es la palabra correcta? Hay una área De nuestra vida Que no es dedicada Para nosotros Que es para otra persona Que es para el Señor Y para su voluntad Y dentro de su voluntad Se incluye Otro grupo De personas Que se llama La iglesia Y dentro de ese grupo También se incluye A todo el mundo Porque dice Ir y predicar El Evangelio A todo el mundo O sea Te está mandando A ser selfless A no solo Vivir por ti Pero si no Si no También vivir Para el Señor Y eventualmente O sea How do I say this? Como el Señor Yo te traduzco La Biblia dice Que hay que vivir Para Dios Para vivir En su voluntad Te me acuerdas De la predica mía Vivir para su voluntad ¿Verdad? Y dentro Ya estoy hablando español Y dentro de esa voluntad Está incluido Todo el mundo Entonces Indirectamente Estás viviendo Por tu prójimo Estás amando A tu prójimo ¿Verdad? Que yo estaba diciendo Bienvenido al club No Que estaba hablando De De no vivir Para nosotros mismos No hacer lo que Se nos hace fácil Porque Uno no encuentra Resultados Quedándose Quieto En la comodidad Uno encuentra Resultados Cuando uno se levanta Temprano Para trabajar O se levanta Temprano Para estudiar O se enfoca En lo que tiene que hacer Y lo hace Mindfully Lo hace De verdad Concentrado Y no De manera Autopilot Pues lo mismo pasa Pienso yo Con la oración El hecho de que Tienes que hacerlo Hay una palabra Para esto Nada Intencional Tienes que Eso fue lo que dices Tienes que hacerlo Intencionalmente De no hacerlo Por costumbre Como tú habías dicho Ah Me acosté Se me olvidó de orar Ah Yo oro así mismo Porque Te pregunto Yo Voy a donde ti Todas las noches Porque es costumbre Porque yo Vuelvo a la cama Y digo Ah se me olvidó Hablar con papi Pues no Yo voy a donde ti Porque tengo una necesidad Ya sea Papi Necesito champú O papi Quiero preguntarte esto No tengo en casa Porque necesito Tengo una necesidad Pues lo mismo pasa De verdad no hay champú Pues lo mismo pasa Pienso yo con el señor Nosotros venimos a donde él Porque tenemos una necesidad Y una de esas necesidades Es respirar Y como nunca vamos a No necesitas respirar Siempre tenemos esa necesidad Ya que estamos allí También para eso Son las peticiones Verdad Y para ir culminando También quería preguntarte Más bien Cómo Que es verdad Que es parte de la pregunta Si deberíamos Prepararnos Para Espiritualmente Verdad Para el hecho De expulsar demonios O espíritu Hágate tú Dirás hasta ahora una curva Y estamos para terminar Yo no Todavía no Todavía nos faltan 27 minutos Tengo 27 minutos Para explicar esto ¿Cuál fue la pregunta? Que si nosotros Deberíamos Prepararnos Espiritualmente Para el hecho De expulsar demonios O tratar Con esas Cosas espirituales Pues Jesús dijo Que sí Inclusive hubo Un suceso Donde Los discípulos El señor Los había enviado A hacer ¿Tú lo tienes Por ahí ¿Crees que? Ah pues léelo Léelo Este Wait Déjame Buscar Donde es que empiezo Ah no Aquí hay muchas Personas Está en marco 9 Del 14 Al 29 Creo que Dice Cuando llegó A donde estaban Los discípulos Vio una gran multitud Alrededor de ellos Y escribas Que disputaban Con ellos Y enseguida Toda la gente Viéndola Se asombró Y corriendo A él Le saludaron Él les preguntó ¿Qué disputáis Con ellos? Y respondiendo A uno De la multitud Dijo Maestro Traes a ti A mi hijo Que tiene Un espíritu mudo El cual Donde quiera Que le toma Le sacude Y echa No puedo leerlo Espérate Eso mismo Y cruje los dientes Y se va secando Y dije A tus discípulos Que le echaron Fuera Y no pudieron Y respondieron A él Y respondiendo A él Les dijo Oh generación Incrédula Hasta cuando He de estar Con vosotros Hasta cuando Os he de soportar Traedmelo Y se lo trajeron Y cuando el espíritu Vio a Jesús Sacudió con violencia El muchacho Quien cayendo en tierra Se revolcaba Echando espumarajos Ahí está Jesús preguntó Al padre ¿Cuánto tiempo Hace que le sucede Esto? Y él le dijo Desde niño Y muchas veces Le echa En el fuego Y en el agua Para matarle Pero si Puedes hacer esto Ten misericordia A nosotros Y ayúdanos Jesús le dijo Si puedes creer Al que cree todo Al que Ah Perdón Jesús le dijo Si puedes creer Al que cree todo Le es posible E inmediatamente El padre del muchacho Clamó Y dijo Creo Ayuda Mi incredulidad Y cuando Jesús vio a la multitud Se agolpeaba Reprendió al espíritu inmundo Diciéndole Espíritu mudo y sordo Yo te mando Sal de él Y no entres más en él Entonces el espíritu Clamando Y sacudiendo con violencia Salió Y él quedó como muerto De modo que Muchos decían Está muerto Pero Jesús tomándole De la mano Lo enderezó Y se levantó Cuando él entró En la casa Sus discípulos Preguntaron aparte ¿Por qué nosotros No pudimos echarle fuera? Y les dijo Este género Con nada sale Sino con ayuno Y oración Ok Muy bien Gracias Yadi Este Hay una de las lecciones Del leccionario Que me dieron Para hacerla Que es de eso Jesús Reprende demonios Y ahí yo explico Ese capítulo Este Porque Básicamente Lo que está Sucediendo ahí Que los escribas Que son gente Que traduce la Biblia Están argumentando Sobre La muchacha Que está ahí Endemoniado El muchacho Y ellos están Argumentando allí O sea Mientras Hay alguien En necesidad Hay gente Filosofando Sobre la Biblia Y esto Y esto es algo Que la iglesia Ha hecho mucho O en ocasiones Hemos fallado Que es que Nos ponemos Hablar De cosas Que la gente No entiende La gente Entiende Resultados Yo puedo Hablarle A ustedes Aquí De cosas Bíblicas Y de aquello Y de lo otro Pero el que vino Con una necesidad No entiende Necesariamente Lo que yo estoy Diciendo Lo que va a entender Es cuando el Señor Le diga Te sano Y el Señor Lo sabe Y ahí pregunta ¿Por qué Me sanó? Y ahí es que Vienen Todas Las dudas Son contestadas Porque Porque hay un resultado La gente No necesita Necesariamente El que está perdido No necesita Explicaciones De por qué Un par Es un par Si yo estoy perdido En el corozo Que todavía Marisabel Se pierde En el corozo Todos estos años Todavía las calles Como que se le son Y qué sé Y qué más Si Marisabel Se pierde Que usted Le empieza A preguntar O ella Empieza a preguntar Y usted le diga Pues mire Un par Tiene Ocho Lados Es rojo Y tiene la letra P A R E Eso es un par Generalmente Están en las esquinas Te pregunto ¿Eso lo ayuda A saber Para dónde va? ¿Qué le ayuda? Decir Pues mira Tú estás aquí Tiene que tomar Una izquierda Debajo del palo Ese De allá De qué sé yo Cogerle Esa de mango Que aquí hay palo De mango Por todo el lado Es una cosa terrible Si tú le dices A alguien aquí Que se perdió En la culpa Donde está el palo De mango Lo botaste otra vez Porque aquí hay palo De mango En toda la esquina Es un paréntesis Pero Tú le das las instrucciones Y Y la Y lo salga Para luego decirle Mira Esto Yo te saqué Porque Por esto Porque sé esto Igual pasa con el perdido Y eso fue lo que pasó En esa En esa Allí Y luego De eso Los discípulos Preguntaron ¿Por qué no lo pudimos Sacar? La respuesta de Jesús No fue Por falta De conocer Biblia Fue por falta De relacionarte conmigo De disciplina En Porque Estudiar la Biblia Es disciplinaria Estudiar la Biblia Es disciplina También es disciplina Pero es otra disciplina La disciplina Que saca los demonios No es Biblia Es oración La saber La saber Biblia Te mantiene Te ayuda A mantenerte firme Pero La oración Te ayuda A que Cuando el enemigo Venga en contra de ti Tú puedas vencerle ¿Por qué razón? Sencillo Repitamos la oración Modelo ¿Qué? Padre nuestro Santificado Venga a nosotros Tu reino Hacia tu voluntad Como en el cielo Así es la tierra Después dice Para nuestro Cada día Danoslo hoy Perdonamos nuestra ofensa Como nosotros Y después dice No nos dejes En la oración Lo que lo dice No nos dejes Caer en tenta La pregunta es ¿Quién te tienta? Don Satan ¿Sataná? Y sus demonios ¿Cómo tú los echas fuera? Porque en la oración Modelo La oración Está diseñada Para que tú Le pidas a Dios Líbrame De todo mal La Biblia Te dice ¿Cuál es el mal? Te dice Esto es el mal Esto es el mal Esto es el mal Esto es el mal ¿Qué te libra del mal? No es saber el mal Lo que te libra del mal Es orar Cuando ora No solamente Te reconoces Lo que es malo Sino que le pides A Dios Líbrame Del mal No me dejes Caer en tentación Por eso es que Los discípulos No pudieron Y miren esto Los discípulos Andaban con Jesús Andaban con Jesús ¿Ves? Que orar No es hablar con Él Porque ellos Hablaban con Jesús Es más Estaban hablando Con Jesús Diciéndole Porque nosotros No le pudimos Echar Porque orar No es hablar Con Jesús Yo estaban Hablando con Jesús No es lo mismo Orar Orar Es venerar A Dios A un estado Donde Él Tiene potestad Sobre mí Y si Dios Tiene potestad Sobre ti ¿Sobre quién Tú tienes potestad? Sobre el enemigo Y así es que tú Echas fuera demonios Así que Básicamente No es un asunto De gritería No es un asunto De nada Es un asunto De Oración O sea De estar cerca Con Dios Perdóname O sea De estar cerca Con Dios De estar No solamente Proximidad De cerca De cerca Porque Yo puedo estar Cerca De Dios O sea Estar cerca Y no necesariamente Implica Que yo tenga Una relación Con Él Inclusive Yo me he sentado Con gente En lugares Médicos Haciendo filas Y porque me senté Al lado de Él No es porque Son amigos míos La proximidad Hacia alguien No implica Familiaridad Familiaridad Implica Conocerlo Y que esa persona Te conozca Así que Termino con esto Porque entiendo Que vamos a terminar ¿Verdad? Vamos a terminar ¿Verdad? Sí, hay que terminar Sí, hay que terminar 17 minutos 17 minutos Muy bien Pues mira Le iba a decir esto A la iglesia Y a los que van a observar El podcast Durante Mucho tiempo Nosotros hemos Adelantado En la tecnología Mire Antes si yo quería Que se yo Comer un bistec Pues No solamente Era un asunto De ir al supermercado Mucho antes Mucho antes Que eso Yo tenía que tener Vaca Y tenía que haberla Alimentado Y estoy hablando Bien puertorriqueño Tenías que haberla Alimentado Que creciera Verla Comprarle alimento Darle todo eso Darle comida Bla, bla, bla Porque tú quieres bistec ¿Verdad? Que tú quieres bistec Pues si quieres bistec Tienes que darle comida A la vaca ¿Qué sucedió? Luego de entonces Llegó el asunto De que Si queremos Porque las necesidades No cambian Queremos Y todavía queremos Viste Pero comenzó El asunto De De tener las cosas Más rápido Y ahí entonces Pues hay granja Y pues ahora Aparecieron los supermercados Y si quiero bistec Pues Yo voy al supermercado La vaca no era mía Es más Yo no sé quién era Puede ser La vaca Tolón Tolón Yo no sé De quién fue la vaca Lo único que yo sé Es que Todavía yo quiero bistec Pero otro La crió Otro la tuvo Otro le dio alimento Pero yo la compro Es más Otro la mató Yo ni la maté Y demás Yo lo único que veo Es que todavía Este rojito el color Y que pese Y que no cueste mucho ¿Verdad? Y que no esté Inflada de agua Y qué sé yo Ves que hay que hacer Compras Hay que hacer compras Entonces ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Que luego de eso Nos inventamos el asunto De adelantar ¿Cuándo me lo como? Pues Están los hornos Pero antes era con leña Ya no es leña Ya es gas Pero También lo puede hacer En microondas Que es mucho más rápido Si tú notas Cada vez Lo que hemos adelantado Es La rapidez Con que adquirimos Las cosas En cambio Cambiamos la necesidad La necesidad Nunca cambió La forma Lo que cambió Fue Cómo llegamos A suplir Nuestra necesidad Yo quiero que usted Entienda esto Dios es El mismo Ayer Hoy Y por todos Los siglos Sabe El primer pecado Que la Biblia Registra Después de Que Adán y Eva Pecaran con el fruto ¿Cuál fue? Que Caín Asesinara A su hermano Abel ¿Por qué Razón? Porque Dios Se agradó De la ofrenda De Abel Todo era un asunto De proximidad A Dios ¿Quién Estaba Todo Y quiero que entiendas Que Abel Le funcionó Orar Y aunque Ha pasado Años Sabes Cómo se ora Como oro Abel Nosotros Cocinamos Con gas Y podemos Cocinar Hasta con Electricidad Y radiación Pero aunque La forma En que Cocinamos Cambió Todavía Se sigue orando Como oro Abel Y Abel Oró Y el cielo Le escuchó Y si tú Oras Como oro Abel Te pregunto Yo El cielo ¿Le escuchará? La necesidad Sigue siendo La misma La necesidad No ha cambiado La necesidad Es Necesitamos De Dios Queremos A Dios Señor Yo necesito Esto Hay necesidad Y el método Tampoco Tampoco Ha cambiado Porque Dios Sigue siendo El mismo Ayer Hoy Por lo tanto No cambia La forma Ahora Cómo se ora Igualito Cómo oro Abel Y cómo oro Abel Pues de la misma De la misma manera Que oró Un hombre Que la Biblia Cuando lo Cuando lo describe Dice Que Dios Lo amó Tanto Y lo escuchó Tanto Que se lo llevó Duró 365 años Se llamó Se llamó Enoc Cómo Debes de orar Como Oró Abraham Que cuando Oró Dios Lo escuchó Cómo Debes de orar Como Oró Abraham Como Oró Moisés Que Dios Lo sigo Escuchando Cómo Debes de orar Como Oró Elías Y Dios Lo escuchó Cómo Debes de orar Como Oró Daniel Cómo Oró Daniel Que abría Las puertas Dice Como Todos Los días Que aunque El mundo Dijo Se prohíbe La oración Daniel Dijo Yo oro Como Oró Abel Y si Me cuesta La vida Como le costó Abel Que me cueste Pero yo oro Y sabe lo que Hice Dios Le cejó La boca A los leones Hay que aprender A orar No De una manera Nueva Sino Como Siempre Ha funcionado La vieja manera Donde Dios Siempre Nos escucha Así que Sea constante En la oración Dios me los bendiga There's no Shortcuts To this No hay Ruta Corta Atajos A esto El mismo camino El que Dios Ha establecido Y es el mejor Porque Las cosas de Dios Como tú Mencionaste No cambian Porque Porque Si Dios Necesitaría Cambiar Algo Dentro del plan Que ya Tenía establecido Será porque Encontró algo mejor O algo más rápido O sea La primera vez No encontró Ese camino Más rápido Esa ruta Perfecta La primera vez No era la mejor Manera Siempre fue la mejor O sea Lo que estoy haciendo Aquí es cuestionando Si Dios Necesitaría Cambiar La manera Pues Estoy Estaría Cuestionar Cuestión Sí Cuestionando Cuestionando La perfección De Dios Y la divina Divinidad De Dios Pues La contestación A eso Es que Dios No necesita Cambiar La manera En que nosotros Nos acercamos A Él De la manera Que tú llegaste A decir De relación De tener una relación Más íntima Y más cerca Con el Señor Es la misma manera La oración Nos guste o no nos guste Hay que hacerlo Igual como hay que ir a la iglesia Hay que ayunar Hay que leer la Biblia Hay que botar la basura Hay que comer ¿Por qué? Porque son necesidades Que aunque nos guste o no Tenemos que hacerlo Y como lo has dicho Varias veces Sí Va a haber Una Parte de ti Que te va a hacer ver Como que no te gusta Pero La parte Cuando tú Dices no te gusta Es porque O nosotros decimos No te gusta Es porque no hemos visto Los resultados Hemos visto los resultados Cuando empezamos A ver los resultados De la oración Te empieza a gustar Y eso es lo que pasa Lo que pasa es que El enemigo Es muy bueno Ocultando los resultados Los oculta Y como Y no es que los oculta Los oculta En nuestra propia cara ¿Por qué? Porque te hace mirar Otras cosas Para que tú no veas Los resultados Que ya Dios ha hecho Y te hace mirar Para allá Y el resultado Está acá Y tú mirando para allá Y Señor Y entonces Te hace ver Que la oración Es inerte Que no es poderosa Que no existe en nada Entonces Pues claro está Si ora Y no ves el resultado Pues uno se cansa En cambio La Biblia dice esto Cuando vayamos a Él Vayamos como que sabemos Que le vamos a encontrar Porque el enemigo Haya hecho Que tú vayas Creyendo Que Él no está Que Él no te escucha Y si Él logra eso Te va a hacer Un peso La oración Porque cree Que no está Pero algo que me gusta De Junior Es que Él dice Que cuando ora Igual tú Tomaste esa misma actitud Que cuando ora Oran como que Dios Está frente a ellos Ahí Que logran eso Porque Él está allí Pero nuestra mente Está pensando En tanta babosada Que no nos damos cuenta Que Él está allí Y nos pasa como Marta y María Que Jesús estaba En el lugar Allí Pero una estaba Buscando Todos los quehaceres Y la otra Estaba pendiente De Jesús Hay que saber Que Él está Y cuando Él está Le prestamos atención Cuando le prestamos atención Nos va a gustar Porque Él sí nos escucha Por eso muchos de los hermanos Tienen testimonios De cositas bobas Tenían un gusto De tal cosa Y dije Ay Si me comiera tal cosa Eso fue una oración Pareciera que no Y el Señor ¿Por qué la contestó? Porque Él estaba allí Que nosotros No nos dimos cuenta A una de las personas Que le pasó eso Fue a Sansón Que Dice la Biblia Que cuando Dios Ya no estaba Sobre Él Dice que Dios Se apartó De Él Y dice Y Él Sansón No se dio cuenta Y por qué Sansón no se dio cuenta Que ya Dios No estaba sobre Él Porque nunca se dio cuenta Cuando Dios Estaba sobre Él Entonces cuando tú No sabes que Dios está Cuando Él no está No hay diferencia Por lo tanto Entendamos que Él Está Él está Está aquí Está allí Él está Y cuando sabemos eso Uy ¿Qué más podemos hacer? Sencillamente adorarle Y darle gracias Amén ¿Verdad? Adriana No sé si quiera añadir algo Ya para terminar No Ok Bueno Esto ha sido Te amo JJ ¿Qué? Te amo JJ JJ papi te ama Esto ha sido Nuestro podcast Septuagésimo Cuarto Ya de la oración La hemos culminado Pero ¿Verdad? Punto para llevarnos A la casa Que la oración Es muy importante ¿Verdad? Hay que hacerlo Eh Ora con un amigo O con alguien Que te pueda ayudar ¿Verdad? Alguien que ya sepa El hecho Como había puesto En la analogía El hecho de caminar Y alguien que te pueda ¿Verdad? Guiar Dentro de la oración Y velo De la manera De que Dios Te está escuchando Porque verdaderamente Lo está haciendo Amén No sé si quieras Decir algo ya Para terminar Cuando concluyamos Vamos a orar ¿Cuándo nos qué? Concluyamos Ah pues ya Concluimos Ya concluimos Ah ya concluimos Me los bendiga A ver Que se alzan Podcasts Conversaciones Reales Así avanzamos Esneos Bienvenidos A tu programa Hoy Esneos Bienvenidos Tu voz Nuestra voz Adiós 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 Adiós